Último momento Último momento La fallecida ya ha sido identificada como Lourdes Ullapa Cabrera Arguijo de 52 años de edad Lourdes Ullapa Cabrera Arguijo de 52 años de edad originaria de Tegucigalpa y residente aquí en la misma zona de Sabana Grande donde ha perdido la vida de manera accidental Hemos hablado con uno de sus hijos, se encuentran sumamente preocupados porque no cuentan con los recursos necesarios en este momento ni siquiera para movilizarse a la morgue del Ministerio Público y realizar los trámites para reclamar a su madre en este caso que ha perdido la vida de manera accidental También me decían que hace un llamado a ustedes al propio alcalde de Sabana Grande, Germán Díaz para que pueda colaborarles a ustedes en cuanto a un terreno en el cementerio y poder sepultar a esta señora que lamentablemente ha muerto Bueno, nosotros le pedimos una pequeña colaboración al alcalde Germán Díaz de Sabana Grande que a ver si los puede colaborar con el solarcito para poderla sepultar a ella Bueno, yo soy un amigo del hijo de ella y lamento la situación que ha pasado, que está pasando en este momento pero lo que yo le pido al alcalde es ese favor, que si los puede colaborar para poderla sepultar a ella que los ayude y que se lo vamos a agradecer mucho y no solo nosotros, sino que también Dios se lo va a agradecer Hemos visto a este muchacho, el hijo de la señora Lourdes Uyapa Cabrera Alguijo de 52 años de edad Este jovencito lo hemos visto nosotros descontrolado, no es para menos, ha perdido a su madre está desesperado, no sabe qué hacer y sobre todo porque no cuenta con los recursos necesarios ni siquiera para movilizarse a la morgue del Ministerio Público y poder reclamar el cadáver de su madre nosotros estamos aquí completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH para poder ayudarle, para poder asistirlo en lo que se pueda por parte nuestra y de esta manera pues se hace el llamado de manera puntual, de forma puntual al alcalde de Sabana Grande, Germán Díaz, para que pueda colaborar con el ataúd En este caso también queríamos conocer un número de teléfono ¿A qué número de teléfono se puede comunicar? ¿Tienen algún número de teléfono? Para que el alcalde pueda comunicarse ¿Tienen el número ustedes de teléfono? Vamos a tratar, aquí vamos a dar un número de teléfono 88 95 64 37 Vamos a repetirlo por su importancia El último número 88 95 64 37 Bueno, a ese número, ¿con qué nombre? Carlos Reineri Salgado Bueno, muchas gracias, muchas gracias Esto es lo que está ocurriendo aquí a la altura del kilómetro 23 en el sector de la Trinidad Sabana Grande carretera al sur donde se reporta la muerte accidental de una fémina en este sector Nosotros estamos completamente en directo con este contacto regresamos hasta el estudio principal ¡Gracias! ¡Gracias!